El conductor de McQueen llegó a California, pero McQueen está perdido El forredor Rayo McQueen se reportó como desaparecido Tiene que competir en una carrera sin preservar Los entrenadores dijeron que no tienen idea de dónde está Espero que solo sea un retraso Podría que al Rayo le pasara algo malo No sé qué es más difícil Encontrará McQueen o un jefe de mecánicos que lo aguante Al Rayo McQueen vamos a encontrarlo cueste lo que cueste Y todos hacen esa pregunta ¿Dónde está McQueen?